Siempre que me despierto Busco algo que me deshace sensación Encuentro el pasatiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor Si sientas detrás, soy yo lo que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces de saber todo lo que está aquí Y encuentro que hay una locación puesto Antes de que se nos pasen las horas Y salga el sol A veces antes del tiempo Creces Siempre en lugar secreto Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Si salgo, pase, anda por el par Si salgo Las flores Estas Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Me encuentro y me hago parte de las grises Que se crean con tu olor Veo un hielo Vienen mis amigos con el resto A ver que para esto Creas un estado tan aislado Y perfumado por tu olor Si sientas detrás Soy un que está allí Y entro en un estado tan perfecto Partes deshacer Todo lo que está allí Encuentro que hay un lado casi un puesto A veces Que se me pasen las horas Y salga el sol A veces antes del tiempo Ves Siempre en lugares entre dos Buscando el sol Buscando el sol A veces Que se me pasen las horas A veces A veces Siempre en lugares entre dos Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Gracias por ver el video.